bienvenidos amigos un nuevo vídeo en el canal y arrancamos ahora con esta nueva faceta que estamos haciendo de vídeos de mostrar los estadios nuevos de una manera muy peculiar en la versión de pc para ver los detalles que tienen los nuevos estadios que crearon para fifa 22 en este momento vamos a ver el estadio del caiz en el nuevo mirandilia el estadio que se suma a este fifa 22 el único de la liga española mientras que estamos esperando el de los asunas estamos esperando el nuevo sadar que llegue supuestamente los cañaron hace un par de meses la construcción o el armado de los estadios para después importarlos al juego tarda más o menos entre unos tres meses tres meses cuatro meses en pasarlos así que seguramente el nuevo sadar lo vamos a tener en fifa 23 me imagino y bueno después incógnitas con el tema del elche seguramente también yo creo que lo vamos a ver en el nuevo fifa el año que viene más el del friburgo también que se inaugura creo que se inaugura la semana que viene ya de manera oficial hubo un par de temas legales así que también el estadio del friburgo se inaugura y yo creo que tiene que llegar para la próxima versión así que seguramente en la próxima versión ya tenemos tres estadios casi asegurados mientras que seguimos viendo los detalles a también esos detalles de las luces led que tiene el estadio las cabinas de transmisión todo al detalle los nuevos estadios siempre digo que quizás me gustan un poco más me gustaría que esté un poco más detallado el tema de texturas algunas cosas las veo muy está bien que los estadios a veces no se muestran mucho en el gameplay tendría que tener un poquito más de sentido mostrar los estadios hacerlos al más de a tener más detalles pero bueno de a poquito seguramente esto va a ir mejorando versión a versión también también estamos viendo que hay algunos estadios que están más trabajados que otros sobre todo estadios como el anfil o sino también el liverpool el anfil y el parís saint germain el psc el parque de los príncipes estadio que tiene un poco más de cariño también los estadios de la raza independiente en la última versión cuando se subieron en fifa 20 llegaron muy bien llegaron bastante completos con muy buenos detalles bueno y éste también es el caso del mirandilla que llega con buenos detalles dentro del juego estamos viendo ahora lo que va a ser los bancos de suplentes mientras que habíamos antes el túnel con esa con ese luego bueno acá algo que viene el juego están cambiados los directores técnicos en el director técnico del cadiz está en el banco de atlético y el cholo simeone lo vemos en el banco del cadiz algo que está por lo menos en esta versión de pc de momento quizás no pasa en exgen la verdad que desconozco pero bueno algo a tener en cuenta y seguramente a comunicar y por para que lo cheque estamos viendo el otro marcador la tribuna del otro lado ayuntamiento de cadiz con las letras las luces y en la cancha lindo estadio está digo pequeñito pero bonito ayuntamiento de cáliz hay control esas hijitas deben ser de transmisión que estamos viendo los edificios de fondo ya con poco menos detalles pero bueno apenas se ven dentro del juego pero cuando uno hace muchas cámaras no tiene tanto trasfondo él el estadio si otros estadios tienen un poco más de cariño en el fondo en todo lo que es el externo éste tiene lo justo y necesario que se ve dentro del gameplay lo que es la vista aérea del estadio como cambia el techo y está la vista aérea total para terminar de ver este estadio nuevo en fifa 22 señores nueva mirandilia nos queda ver el arminia lo vamos a subir próximamente con grandes detalles el arminia y después bueno si a ustedes les gusta este tipo de vídeo quizás podemos ver algún que otro estadio que quieran ver en los nuevos detalles señores fifa 22 nueva mirandilia cadiz y nos vemos en un próximo vídeo no se olviden dejar su like compartir con suscríbete al canal activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades y vamos a estar subiendo mucho más contenido para fifa vendidos chao